Hola mis aditas, por favor obviad mis pintas de recién levantada con el pijama metido por dentro de los calcetines, por favor Pero es que si no es que no soporto tener los tobillos fríos Bueno, le pongo la comidita a Yuki y empezamos que os quiero enseñar productos nuevos tanto de cosmética como de maquillaje coreano y no coreano Vamos a empezar con la doble limpieza utilizando primero un aceite limpiador y después un limpiador de basacuosa Esto no lo he grabado porque lo hago en el baño El aceite limpiador es lo primero que vamos a usar y es fundamental porque va a eliminar restos de maquillaje, crema solar y sebo Los hay de diferentes formatos y el que estoy utilizando es líquido Lleva un dosificador que hace que su uso sea muy práctico y cómodo Y además lleva caléndula, la cual tiene propiedades calmantes Cuando llevo maquillaje me gusta utilizar uno en formato bálsamo porque me parece muy fácil de usar Que por cierto lo tendré que enseñar en algún futuro vídeo Guiño, guiño El segundo paso es el limpiador de basacuosa y va a retirar las impurezas que queden y dejar lista la piel para los siguientes pasos Este es en formato gel y es para pieles normales y mixtas Pasamos al tónico y voy a usar uno que actúa como tónico, exfoliante y tratamiento para el acné Son unos discos de algodón que vienen impregnados ya con el tónico y tienen una parte rugosa y otra parte un poquito más lisa Pues con la parte rugosa vamos a ir masajeando todo el rostro y después lo vamos a hacer con la parte más lisa Este es sin duda uno de los productos que más me gustan porque mejora bastante la piel cuando tienes ranito Gracias al ácido salicílico y al agua de corteza de sauce que tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes Las mascarillas faciales de un solo uso son muy famosas en la cosmética coreana y ahora mismo aquí están también muy de moda Voy a probar esta mascarilla de café para dar firmeza y elasticidad a la piel Sí, te va a dar miedo Yuki ¡Yuki! ¡Yuki! ¡Quítate la chica! ¡Ya está hija! ¿Quién es? Y sinceramente no suelo ponerme muchas mascarillas de un solo uso pero porque soy un culo inquieto y no tengo paciencia como para estar 15 o 20 minutos con ella puesta Me cuesta, o sea, me cuesta mucho ponérmela Y yo no sé si a vosotros también os pasará pero es que se me empieza a despegar por todas partes Y es que digo, tengo la cara muy chica para este tipo de mascarillas, no sé Sí que es verdad que las he visto que las hay como en dos partes La mascarilla viene como cortada en dos partes, me imagino que se ajustarán mejor Que a ver si va alguna y las pruebo y os digo que tal va Me ha gustado mucho la sensación que deja Se nota que deja como la cara más fresquita e hidratada Así que volveré a repetir y probaré alguna que sea diferente de la misma marca pero de otro tipo Porque había varias Bueno, vamos con el serum y voy a utilizar uno que es para la rutina de noche Pero es que me lo quería echar y así os lo enseñaba también Este fomenta la renovación celular, de ahí que sea para la noche, ya que es cuando la actividad es mayor Y además es humectante, reafirma e ilumina la piel Yuki, no comas en mi pelo No quiero comida El siguiente paso es el contorno de ojo Y este lo estoy utilizando sobre todo para la rutina de día Porque es muy ligero y deja la zona fresquita Por lo que me gusta mucho para echármelo por las mañanas Está orientado para contornos apagados, cansados, con bolsas y ojeras Ahora nos tocaría la crema Y esta la uso en conjunto con el serum que os he mencionado antes Que es de la misma marca Y los uso sobre todo en la rutina de noche Es una crema hidratante y regenerante Gracias al extracto de emulsina de caracol Además su textura es ligera y se absorbe rápidamente Por lo que tengo muchas ganas de ver cómo funciona de cara al verano Con la subida de la temperatura y con el calor No me gustan para nada las cremas que son muy pegajosas y untuosas Esta es muy ligerita Y en la rutina de día es muy, pero que muy importante, echarse crema solar Ya que nos va a proteger de los rayos solares Que son los causantes del cáncer de piel Del envejecimiento prematuro y de la aparición de manchas Y sí, hay que echársela durante todo el año Este nublado o haga sol Este en concreto es para la hiperpigmentación Pero tenéis más opciones Y este es el otro producto que me ha encantado Es una mascarilla nocturna para los labios Pero vamos, que también me la he hecho por las mañanas Y desde que la estoy utilizando noto los labios menos resecos y despellejados Porque yo siempre los tengo con pielecita Y desde que uso esta mascarilla los tengo bastante mejor Además los tenéis de varios olores, según los colores Ole, ole Y este huele súper bien Huele como a fresa, como alado de fresa, no sé Huele muy bien, tendrán ganas de comértelo Vamos Yuki, a volar A volar A volar Yuki Venga Hola mi amor Hola ¿Qué pasa mi vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yukita, ¿quieres decir hola? Ven aquí Voy a hacer un maquillaje facilito Porque no puedo enredarme mucho Así que nos echamos la prebase hidratante de Milk Para preparar el rostro Y para que se fije bien el make up Voy a usar la BB Cream de Misa En el tono 23 También tenéis disponible la esponjita Y el refill por separado Me encanta como deja la piel Se ve muy natural y jugosita Y es perfecta para el día a día Me parece que es una opción maravillosa Si no te gusta utilizar envases de maquillaje Porque la sientes muy pesada Pues esta se siente... Bueno, no se siente Estoy usando el corrector de Huda Beauty Y me parece una pasada Es muy cubriente No reseca para nada la zona de la ojera Y además deja un aspecto natural Como satinado No llega a ser del todo mate Y además el aplicador que trae Es como metálico Y cuando te lo vas a echar Te queda como la zona fresquita Y me gusta mucho esa sensación Y esta cosa maravillosa Hecha por mis amigos los duendes La voy a usar como iluminador Para dar jugosidad De verdad es que el efecto que deja Es muy, pero que muy, muy, muy bonito O sea, de verdad Es precioso Ahora es el turno del blush Y no me digáis que el formato no es cookie Es en un color rosado mate Y tiene una textura un poco rara Entre polvo y crema Pero yo creo que debido a eso No reseca lo que es la zona de la mejilla Nos ponemos una buena prebase de ojos Para que nos aguante bien la sombra Y en mi caso también Para evitar que se nos acumule el producto Que nos pongamos en los pliegues del párpado Voy a usar esta paleta de cuatro sombras Que me parece muy mono Y además muy práctica también Mezclo las dos sombras mate Y las ponemos por todo el párpado móvil Difuminando por la zona de la cuenca Luego echamos por encima el shimmer Y por último en el centro Y acercándonos al lagrimal Ponemos el glitter dorado Que es lo más bonito del mundo Tiene estrellitas O sea Y destellos verdes O sea, de verdad Es precioso Y es que en cámara No se puede apreciar Lo siento Pero es que aquí Se me cortó el brillo Y no me di cuenta Por lo que no ha quedado grabado Como me he hecho El glitter dorado Pero bueno Lo coges con el dedo Y te lo echas Ya está Y como un glitter Nunca es suficiente Para un adicto al brillo Voy a usar este Que es rosado Y es que me vuelve loca Tengo ya tres de esta marca Y es que los quiero todos A ver Huelen un poquito raro Pero es que son preciosos Tienen un destello Es que de verdad Son preciosos Iluminador en polvo Para potenciarlo aún más Deja un brillo precioso Porque no tiene glitter Al menos yo no se lo veo Y además Esto no lo gastas En tu vida, chica Lo pongo en la zona alta Del pómulo En el arco de la ceja Y en el lagrimal Ponemos máscara de pestañas Del Mercadona Y mirad por favor Que cosas más cuqui No me digáis Que no os recuerda A los pintalabios De cuando éramos pequeñas O a las gomas de borra Que venían así En este formato también Vienen cuatro tonos Y voy a usar El más clarito Porque quiero algo Más natural en los labios Son cremositos Y se puede crear Un efecto labio mordido O también lo puedes Potenciar bastante Para hacerme las cejas No me complico Y es lo más simple del mundo Relleno con una sombra oscura Y luego fijo los pelitos Sí Es una máscara de pestañas Transparente Del Mercadona Es triste Pero no tengo Ni un producto Para hacerme las cejas Sinceramente Es que me da igual Porque me las apaño Así bien Y ya estaría acabado Como veis Es sencillito de hacer Sí que es verdad Que se utilizan Cositas Bastantes cositas Pero bueno Que es fácil en sí No tiene ninguna dificultad El glow Please El glow Así que si queréis lucir Como un hado bella O un hado bello Lo primero que tienes que hacer Es adoptar un pájaro Y luego ya sigues La rutina Y el maquillaje Pero el pájaro Es indispensable Recordad que tenéis Mi código de descuento Por si os animáis A comprar En la página web De YesStyle Y os voy a dejar Los productos usados En la cajita de información Muchísimas gracias Por vernos a Yuki Y a mí un ratito Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!